¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la celebridad que estaba en el desayunador desnudo? La señorita Mariana Genesio Peña ¿Qué pasó? Estaba desayunando en una mesa y le digo ¡Wow! ¡Qué tapado! ¿Y qué tenés puesto abajo? Y me dice ¡Nada! ¡Me muestra! ¡Dale! Estás exagerando Mi amor Si no hay video, no hay pruebas Decía nos levantamos, yo sin anteojos soy Flavia Miller Él es joven, tiene la piel con colágeno, no toma ninguna cosa Pero lo que les quiero contar es que me gustaría mostrar lo que tiene puesto abajo No, no tengo nada abajo Mirá Bajó a desayunar sin nada La bombachita y nada más ¿Qué vas a entrar en los cuartos? No, lo que pasa es que me quedé dormida en el cuarto de Lizardo Lo más gracioso es cuando me desperté Nuda Cuando me levanto Tenía mi DNI en la espalda ¿Qué fue eso? Bueno, esto es el día después del Martín Fierro Todo lo que brilla no es oro A dormir, a dormir A dormir Dime Gracias.